¡Suscríbete al canal! Por su brutal daño de postura. Dicen que posee el ataque cargado más poderoso en Elden Ring. También es conocida por ser el arma icónica del legendario Power Bazinga. El Gran Garrote posee la habilidad Tierra Dorada. Golpea el suelo con el arma liberando múltiples dardos dorados. Continúa con un ataque fuerte para ejecutar un golpe especial. Capaz de destruir a Margit, Godric, Radan, Mok, Placidus Axe, Maliketh, Malenia. ¡Todos! ¡Esperate! Recuerda suscribirte si disfrutas de los retos en Elden Ring Dark Souls. Subimos un nuevo vídeo todos los domingos. Y ahora sí. ¡Empezamos! Bueno, como el Gran Garrote es un arma de fuerza, necesitamos esto, chicos. Por supuesto, que no se le olvida a nadie la lágrima de cristal de fuerza, hombre. Daño masivo. ¡Hola! ¡Hola! Pero en teoría, si le metes la hoja de hemofuego al Garrote, los proyectiles causan hemorragia. Es una cosa rara, la verdad. A ver, la verdad. ¡Oh! ¡Ay! ¡Corre! ¡Let's go! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ya tenemos el Gran Garrote! ¡Maravilloso! ¡Guau! ¡Espectacular! Ya puedo ir a la mansión del volcán, chicos. Por cierto, he leído algo que no me ha gustado. Me han dicho que los bichos que hay en la mansión del volcán no son serpientes, que son lagartos. ¡Mentira! ¿Cómo que son lagartos? Son serpientes. O sea, me está diciendo todo a mí que Raikar ahora es un lagarto. No. Son serpientes. Son serpientes extrañas. Es un tipo de serpiente especial de las tierras intermedias. ¡Ah! Porque es un hombre serpiente. Míralos, es que somos retrasados. ¡La pata! ¡La extremidad! ¡Ya me hemos cerrado en oro! ¡Chicos! ¡Golden Land! ¡Gordon Rando! ¡Gordon Rando! ¡Tierra Dorada! ¡No hay nadie para que... No hay nadie a quien dispararle los proyectiles, pero... Tenemos que matar a Cristaleano. Porque como hemos gastado las piedras en subir la Uchigatana, hay que matar a Cristaleano. Lo siento, chicos. Cristaleano debe morir. Hola. Soy... Patricio Bazinga. Un saludo. O sea que... Power... Se culió a la madre de Patricio. Y nació Patricio Bazinga. Es que... Universo alternativo... No sé, ¿eh? Un poco turbio. ¿Y si voy simplemente a R1? ¡Ay, mamá! ¡Oye! No está nada mal, ¿eh? ¡Adiós! Está más cero, ¿eh? ¡Let's go! Más cero, pero por poco tiempo. Este garrote, al principio, chicos... No tenía daño sagrado. Se lo pusieron con la actualización. Capaz era muy mala... Y la tuvieron que mejorar con daño sagrado. Yo creo que es más... Que era muy, muy buena. Y había que... Nerfearla un poquito. Porque si no... Estaba demasiado rota. Bueno... Que subo el garrote más doce. ¡Uy, uy, uy! Esta sensación... ¡Amonzón! ¡Me falta dinero! Que necesito matar a Alejandro. Tengo que matar a Alejandro. Para mejorarme el weaponar. Alejandro, ¿dónde estás? Alejandro... ¡Hemos cagado! Que como hemos ido a Altus... ¡Se ha movido! ¡Alejandro, cabrón! Que... Cuando vamos a Altus se va. ¡Cabrón! ¡Se ha escapado! Alejandro, hijoputa. Vas a durar... Poquito. En realidad no te mato. Riposte. Pero es que... A ver... ¡Hola! ¿Todo bien, Bernal? El pobre no sabe ni qué ha sucedido. Patricio Bazinga. Eso es lo que ha sucedido. Más doce. ¿Oye? ¿Está bien? ¿Me gusta? Buena, ¿eh? He crafteado. Esto... Para nada. Normalmente... Nosotros abusamos de las cenizas de guerra. Pero yo creo que en este caso... Es un complemento si necesitas daño a distancia. Me lloro, chicos. ¡Qué empaches! Puede venir bien. ¿Qué pasa? Oye, buena combinación. Combinando la ceniza... Con los ataques a melee. Esto es... De... Jugador de PvP... Profesional, ¿eh? Apúntate, Standru. Apúntatela. ¿Pata? Chicos, a día de hoy me siguen preguntando... ¿Por qué matan a Bernal y no tienen la técnica de asesino? Chicos... Tenéis que conseguir la llave de Tannis. Hasta que no tengáis la llave de Tannis... No se desbloquea el inventario nuevo de Bernal... Donde puedes comprar la técnica de asesino. Ahora. Sinceramente, legendario, chicos. Super improvisado. Tenía dos cucris. A la primera. Venga. No sé si meterle grasa de fuego... El encantamiento de fuego... O la hoja de mofuego... O llama negra... Ahora, de repente... Todos son dudas. Ya está, chicos. Resina de raíz. Mira, ahí. Van a estar ocho horas cogiendolas. ¿Contentos? Ja, ja. Let's go. ¡Mapísimo, eh! El garrote. Sin palabras. Esperaba muchísimo menos, eh. Oh, Mr. Power Bajinga. Let me open the door for you, sir. He gestionado mal la estamina... Pero no sirve. ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cero sentido esto, ¿eh? ¿A dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Qué era para darle emoción, hombre? Esto es verdad, Alejandro. A ver, es matarlo por matar, ¿eh? Porque el weaponar... No lo vamos a usar mucho, ¿eh? Pero venga, va. Que os hace ilusión. ¿Cómo resiste tanto? ¿Alejandro? ¡Eres fuerte, eh! ¡Todo como una roca! Voy a por el aullido. De 18 de fe, más los 10 de la lágrima. Y ya con la gran runa... Ya tengo... Auxillo de saber ir juramento dorado. Venga, va, voy a ir. Es un poquito... Drama. Porque voy a perder fuerza... Y no me voy a poder poner la lágrima de romper postura... Hasta que tenga... 28 de fe. Oye, pues lo voy a poner aquí y me va a servir, ¿eh? Oye, pues lo voy a poner aquí y me va a servir, ¿eh? Ojo. Poco se valora esto, ¿eh? Anastasia, a la primera, sin pensar extraño ni nada, ¿eh? Ojo. Madre mía. Aquí tenéis la definición de daño masivo. Ojo. Madre mía Se lo he sentido esto, eh Para los que pensabais que la ceniza no servia para nada O lo hemos derrotado gracias a la ceniza A ver, es que me tenia que haber puesto los bufos Se va a enterar Se va a enterar Ahora que? Ahora que se ríe La lagrima de romper postura Yo creo que no hace falta Si le he roto la postura al centinela de 3 golpes Yo de momento voy a tirar así Morgoth no va a ser un problema De hecho le he roto la postura demasiado pronto Imagínate con la lagrima Le rompo la postura a un golpe Que maravilla Que maravilla de pelea Y sin necesidad de la lagrima de romper postura Que maravilla de pelea Gideon Ponte elegante Que Power Bazinga Viene a saludarte Dicen que se ha traído Su famoso garrote Un saludo Gideon el impotente El omnisciente Eso no es lo que he escuchado Eso no es lo que he escuchado Ok El angarrote más 19 Estamos locos Este daño no es normal ¿Por qué he descubierto yo esta arma tan tarde? Bueno chicos Que sé hacer las cosas 28 de fe Para quitarme la lagrima de fe Y luego ya en full fuerza Ahí está Mira, mira, mira El garrote de diamante El garrote de diamante ¿Donde vas? La cabecita hermoso Yo creo que se ha quedado tonto Pues no hay congelación Chicos A ver, ha quedado chistoso Y estamos Sacándole partido El weaponar Lo damos por bueno Una pata Bueno, pues sin pata Eso hubiera aguante No, pero en un momento Tiramos con 20 60 de fuerza Y luego full aguante Chacaso Chacaso Que me he equivocado Hombre, me he equivocado Me voy a dar a los dos Están muy cerca Brutal Brutal Capito Que se me acabó la resina Deprisa Justísimo Ah, no Maldito Vaya con el chistoso Acá se ha en paz Por cierto Me he vuelto a olvidar la pata Bueno, la pata para Maliketh Bestia Mok Ahí está El gran garrote Más 25 ¿Puedo salir en YouTube, please? Es que eso es cosa del editor Ángel Yo ahí no hago nada Let's go Ay, Hiaku El weaponar del garrote No vale para nada Porque no sabes usarlo, niño Esto de las manos adecuadas Es letal Sí, ya sé que no me hace falta para nada Es para joder Es para molestar Y que no tenga la ríos de sangre más 10 Porque soy... Bueno, en verdad no Porque soy power Estoy haciendo lore de power Te la doy Venga, gratis Para ti ¿Quién quiere un más 10? No, no, no Que soy power Que soy buena gente Power te lo daría Power viene aquí La coge por ti Y te la regala Para ti Vale Chicos, es que... ¿El garrote? Me tiene loco Me tiene loco el garrote No puedo hacer estrés de sigilo Necesito putiasos A mimir Ah, ya por Dios Gestionado La mejor escena del juego Madre mía Uy Pero, pero Pero que son estos temblores A ver si revisamos el estado del edificio Mamonsones Que se les va a caer encima Si quieres lo arreglo yo con el garrote Agarrotazos Agarrotazos lo arreglo, eh Agarrotazos Buenas tardes Buenas tardes Así que vamos a buscar 60 de fuerza Bueno, 80 de fuerza Que 60, ni que 60 Vamos a buscar 80 de fuerza Y luego ya full aguante Madre mía Tu, quien acercas La muerte destina No te has extollido De tu De tu Mamá ¿Habéis visto eso? 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 Vale, ahí me he calentado Pero mira Excelente Madre mía ¡Garrotazo! ¡La pata! Que mal Que solo se encuentren Las resinas de una nuna El garrote eléctrico, eh ¡Qué barbaridad de daño, eh! ¡Daño masivo! ¡Ojito, eh! De tantas humilladas Se debería de llamar ¡El absorbente! ¡Ya está! Aquí las tenemos, chicos Mereció la pena el viaje Y ahora sí ¡A por los buses! ¡Casi liada ahí, eh! Tremendo garrotazo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Dónde va maestro! ¡Mámonchón! Que destrozo Pobrecito Como un pro Ha quedado super épico Lo de esquivar el ataque Agachándome Madre mía Que paliza, ¿no? Que paliza, ¿no? Espectacular ¡Daño masivo! ¡Ay! ¡La pata! Tranquilos Que no se me olvida Y yo pensando Que el gran garrote A lo mejor nos daba problemas En la bestia ¡Qué ingenuo! Lo juro, ¿eh? Lo pensaba A ver, fuerza lo ideal Es llegar a 99 O sea, una build Del garrotazo Tiene que llegar a 99 ¿En fe sube algo? Ojito 956 Pero Nada, vamos a hacer Full fuerza ¡Ay! Madre mía, señores Que acabo de leer La filtración Esta noche En los Game Awards Se presenta El DLC del Den Ring Shadow of the Airtree Sale La semana que viene En Steam PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series Y Xbox One ¿Pero qué pasa? ¡No se lo ha creído! ¡Malditos! ¡No se lo ha creído! ¡No se lo ha creído! ¡Pero por qué! Si no están No están No están descabellados No están descabellados ¡Hombre! A ver, voy a decir Algo más creíble Yo que sé ¡Ahí va! ¡El Shilson mañana! ¡Te lo dije, Jaime! ¡Era el día! ¡Ahí va a estar buscando! Eso sí que te lo crees, ¿eh? ¿Asqueroso? Pues no El Shilson tampoco ¡Corre! ¡No llamo a Shibo! Daño masivo Efectivamente ¡PACU! ¿Cómo va la evaluación? ¿Cómo va la evaluación? ¿Han aprobado las chicas? Bueno, parece que está ocupado Pues nada, ahora lo vemos Es que en teoría Las chicas que hay En la zona de Renala Son sus estudiantes Es que hay dos teorías ¿Vale? Que son estudiantes de Renala Teoría número uno Y la teoría número dos Es que son clones fallidos De Rani ¿Con cuál os quedáis? Que no me voy a hacer La build de mago Build de fuerza siempre Amigos Siempre build de fuerza ¡Ahí va! ¡De un golpe! ¡De un golpe! ¿Veis chicos? Por eso no hay que hacerse build de mago Build de fuerza Build de garrote ¡Te lo está diciendo! ¡Pues vuelva Zinga! ¡Escucha! ¡Que sabes más que tú! ¡Ay! ¡No! Vale chicos ¿A Power le caía bien Rani o no? No, Power no se casaría con Rani en la vida ¡No! No hay boda chicos Power se casaría con Rani A ver, bueno En esta línea alternativa En este universo alternativo En este multiverso A lo mejor ¿Quién sabe? Power casándose con Rani Pero si podía ser su hija Power no le daría el arco Eso es de... De mamonsones Power le daría el garrote al Mimico Y gana el que ataque antes ¡Duelo del oeste! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Si he jugado mejor que yo! ¡Que era broma! ¡Jeje! ¡Jeje! Era para darle emoción Chicos A mí esto me está afectando Me está gustando tanto el garrote Que veo hasta con buenos ojos Meterle el bufo sagrado A mí esto me está afectando Tiene que ser diciembre ¡Uh! ¿A dónde vas? Este se había emocionado Claro, como es Navidad ¡Ja, ja! ¿Dónde vas, amigo? Vale, chicos Las gárgolas Ya sé que pone Minimoc No se puede ir al Minimoc Ernesto está de vacaciones Se ha ido con la familia Está cerrado Han cerrado las alcantarillas No se puede Tenemos que ir a las gárgolas Chicos, a mí Me dice el corazón Que tengo que ir a daño sagrado Aquí ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Chicos! ¡Grasas sagradas! ¡Rápido! ¡Daño masivo! ¿Dónde vas? Oye Por la ceniza Nada mal, ¿eh? ¿Me vais a decir Que está mal La ceniza Súper útil En las gárgolas Pero esta arma Va a tener algo malo Se supone que lo malo Era el weapon art Pues esta está bien, ¿eh? Amigos Alguien aquí Una vez Se resbaló Y se cayó Vean el video Hasta el final Para conocer su historia ¡Garrote a domicilio! ¡Maldito! Si es que hay que abrir la puerta ¡Garrote a domicilio! ¿Veis? ¿Cómo ha hecho este? Se han perdido los rayos Chicos, ¿eh? Se han perdido los rayos ¿Alguien ha visto un rayo? Perdón, ¿eh? Vale, ahora no No está saliendo como imaginé Chicos, ¿eh? Pero, ¿dónde vas tú? Maestro ¿Dónde vas? Cuidado Lo queda solo Lionel Ya, ¿eh? A ver... Ahora Adiós Adiós Lionel Adiós Lo siento No, que lo activo Oh, no Bueno, si le plomo más rojas Tenemos daño de sobra Como los pros Joder, si es que no hay manera de hacer un ataque cargado Se mueve mucho ¿Por qué no me ha matado? Bueno Me protege Jesucristo Chicos Ese ha sido power Nos protege Se tomó la molestia de activarte el amuleto Es que ha sido tal cual Por eso ha quedado demasiado épico Ha dicho Eh, eh No estás yendo con todo tu poder Espérate que te activo el plumas rojas Garrotazo Me pongo todo aquí Amigo Muy lento Ya tenemos prisa Que se nos acaba la resina Adiós 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 ¿Qué es lo que pasa? Es masivo, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? En Placidus Axe es que resina utilizo. La de dragón también. Placidus Axe no es afectado por la grasa de dragón. Y todas le hacen el mismo daño. Let's go. Mira, mira como brilla el garrote. Mira, 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 mira. Como tu futuro. Vamos, son. No, 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 no. No está nada mal. Me tengo que tirar una cosa. Ahora ya sí. Haz lo que quieras. Está épica, ¿eh? La grasa de dragón. ¿Qué? ¿Qué? y le voy a hacer esto para ti mamon son aquí tienen amigos Placidus Sax con el gran garrote Power lo perdonaría venga buen hombre que pase una maravillosa navidad con la familia mira, 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 mira observa ahí va let's go hoja de fuego ¿qué haces? está animada la langosta digo el cangrejo de río hola mamon son hola mamon son ¿dónde vas? ¿qué ibas a hacer tú ahí ¿qué ibas a hacer tú ahí? ¿eh? la pata estaba pendiente de la hemorragia si le entró ¿no? cuando el crítico a ver Power no se casaría con Rani chicos me llevo la muñeca para que no hagáis cosas raras con ella pero no me voy a casar con Rani eran 90 de fuerza ¿no? 89 Power no tiene ninguna versión hackeada del juego Power lo hace honrado se acerca al ataúd es un hacker como cierta persona que nosotros no sabemos Power honrado ahí está no sé qué está haciendo chicos ¡ay! ¡oh! ¿dónde vas? bastante limpito ha stuneado de dos golpes ¿eh? ¡qué bruto! joder no ha sido mi lanzamiento más espectacular ese sí ¡eh! vale me asustes ¡hombre! ¡Utachio! ¡un saludo! soy Patricio Bazinga un honor conocerle me han hablado muy bien de usted siga trabajando pero el espadón ya he dicho que seguramente sea el último Charengi de 2023 por cierto voy a poder pelear como Loreta con los proyectiles se viene pelea justa ¡mira, mira, Loreta! yo también le sé para cándale para cándale me quedo épico la voy a desintegrar chicos ¿pero esto qué es? sobran las palabras mira como soy power y además estamos en diciembre ese más 25 para ustedes a ver que se suben ¿qué pasa? ¿que está sordo mi colega? power habría hecho lo mismo ¿veis? esto es un hombre serpiente que lagarto ni lagarto el garrote gaming maldito daño masivo a ver a ver me cambio las stats hago raikard me cambio las stats hago malenia a ver este level up es solo para raikard luego volvemos a nuestras estadísticas originales para malenia así 40 50 64 a ver para raikard habíamos quedado grasa de putrefacción o y este lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fácil! Ok, vamos a por el set de Radan que es el que usó Power Ahora sí chicos, ahora sí ¡Legendario! Hola No ¡Ay! ¡Maldita! ¡Gracias! 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 Pensaba que no llegaba Nos ponemos el hemofuego le chillamos en la cara y a ver si me da tiempo para un weaponar travieso, sí ¡Legendario! 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 ¡Gracias! ¡Shhh! ¡La flor! ¡Ahora, chicos! ¡Ceniza! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Veis? Usando la ceniza de guerra Para que luego digáis Que la he usado poquito Pues en los momentos importantes He usado la ceniza de guerra ¿Eh? Que lo veáis El jefe más difícil En Elden Ring Soldado de Godric Patricio Bazinga con su gran garrote ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Que muy peligroso! ¡Ahhh! ¡Se logró! ¡Que miedo, eh! Me ha costado, me ha costado Pensaba Que perdíamos todo aquí ¡Oh! Chicos, espero que hayáis disfrutado El gran garrote Charenji El arma icónica del legendario Pobro Bazinga Ya sabéis Si queréis jugar Con ella Aquí tenéis La que yo creo que es la mejor build ¡Disfruten, mamonsones! Nos vemos El domingo que viene Con un nuevo reto Déjenme en la caja de comentarios Que arma les gustaría ver La semana que viene ¡Se me cuidan! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!